Son los únicos territorios europeos que quedan en África continental. Sus fronteras han sido foco de crisis migratorias y disputas diplomáticas, y son además las dos entidades con el menor ingreso per capital de uno de los países más ricos de toda Europa. Hablamos de Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas atrapadas en el continente africano, y que su vecino, Marruecos, ha reivindicado varias veces como suyas, lo que ha provocado tensión entre ambos países. La pregunta es, ¿cómo se convirtieron en españolas estas dos ciudades si están en plena costa del continente africano? ¿En qué se basa Marruecos cuando reivindica la soberanía de estas dos ciudades? Pues para resolver estas preguntas, vamos a visitar la ciudad autónoma de Ceuta. Y es que son aproximadamente 14.4 kilómetros en línea recta, lo que separa a la ciudad autónoma de Ceuta, territorio español del continente europeo. Hemos venido hasta acá para documentar cómo es la vida en la ciudad española atrapada en el continente africano. Al tener frontera con Marruecos, esta tiene muchísima influencia. En este video te propongo analizar las formas de llegar, cómo es la gastronomía en este lugar, cómo es la vida en general, así que desde ya te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Frank Amayeris, como habrás leído. En el título de este video, llegamos a Ceuta, la ciudad española en continente africano. Me emociona muchísimo estar acá, ya que España tiene dos ciudades en el continente africano. Una es Ceuta y otra es Melilla. Y por si fuera poco, es el único país de toda Europa con ciudades en este continente. Llegar a Ceuta no es muy sencillo, dado que no tiene aeropuerto, por lo que fue necesario cruzar el estrecho de Gibraltar, cruzar el mar. Eso se hace a través de un ferry y por ahí vamos a comenzar, por el principio de esta aventura. Nuestro recorrido para llegar a Ceuta comienza en la carretera y es que ayer estuvimos conociendo Marbella, aproximadamente va a ser una hora hasta el puerto de Algeciras. De ahí salen varios ferries alrededor del día que te llevan hacia Ceuta. Y la verdad es que me emociona muchísimo, porque es la primera vez que voy a estar en territorio africano. Aún nos quedaron aproximadamente unos 10 minutos de viaje, así que les sigo mostrando. Nuestro recorrido comenzó días antes, cuando tuvimos que comprar los boletos del ferry para llegar desde el puerto de Algeciras a la ciudad de Ceuta. La empresa se llama FRS y además de comprar el boleto individual, tuvimos que comprar un boleto para el coche. El precio total del viaje fue de 234 euros, pero sería la única vía para hacer posible esta aventura. Llegando una vez al puerto, seguimos la línea de coches que se dirigían a nuestro mismo destino y donde pasamos un primer control para revisar toda nuestra documentación y pases de abordar. He de aclarar que con tu DNI o con tu NIE es más que suficiente, dado que te estás moviendo en territorio español. Ya estamos esperando ya, hay una fila de coches inmensa. Me imagino que a las 9 y media es cuando deba salir, quedan aproximadamente unos 10 minutos. Realmente no estamos todavía dentro del ferry. Ya no queda más que nada que esperar a abordar al ferry y que comience esta aventura oficialmente. Ahora sí nos estamos moviendo y ahí está toda la fila de coches rumbo al ferry. Eran cerca de las 9 y media de la mañana y ya estábamos subiendo el ferry que nos trasladaría hasta Ceuta. Dentro hay un grupo de personas que organizan los coches y te van dando las explicaciones de cómo estacionarte. Para más adelante bajarnos y subir una primera planta donde se encuentran todos los asientos. Les cuento que ya estamos en el ferry y algo interesante es que los asientos no están asignados. Es decir, son simplemente filas de asientos y te sientas donde quieras. Son salones extremadamente grandes. Acá están los asientos y esto que ven al fondo es la salida. O sea, tiene como que una área afuera en la que puedes ver cómo va a salir para que vean. Bueno, no sé si escuchen bien por el viento que está haciendo, pero esta es toda la parte de afuera. No sé si es una idea, pero se va moviendo muchísimo. Cuando este comienza su recorrido, lo primero que logras ver al salir del puerto es el Peñón de Gibraltar, que si no sabías, es una pequeña zona que pertenece a Reino Unido. Y aunque ese día estaba nublado, se lograba ver a la perfección. Para ese momento estábamos cruzando el Estrecho de Gibraltar y viendo un poco la localización de mi celular, me di cuenta que en menos de 20 kilómetros cuadrados había territorio español, marroquí e inglés. Por lo que me emocionó aún más para comenzar esta aventura y pisar por primera vez territorio africano. Aproximadamente una hora después les puedo confirmar que eso que están viendo a mis espaldas es Ceuta, la ciudad española que se encuentra en territorio africano. El viaje fue relativamente rápido, estoy muy emocionado, más que nada por desembarcar y empezar a dar todo un recorrido por la ciudad. Ahora volvemos en un proceso de principio que es entrar al coche. Nos acaban de informar ahora que ya se va a efectuar la bajada de los coches del ferry, así que ya vamos allá. Al salir del ferry activamos el GPS con destino al hotel. Y lo primero que llamó mi atención es la cantidad de policías en el puerto de Ceuta, esto en comparación con el puerto de Ajeciras. Y es que muchos marroquíes utilizan Ceuta como vía legal para tránsito hacia España. Y el duro control se debe a tener tan cerca de las fronteras a principales productos de hachís de todo el mundo, marruecos. Encontrar hospedas acá en Ceuta no fue muy sencillo. Por suerte encontramos este hotel que se llama Hotel Ceuta Puerta de África y nos costó aproximadamente unos 75 euros la noche, para que tengan una idea. Les voy a dar un pequeño tubo en la habitación, este es el baño que está nada más entrar, este soy yo. Acá tenemos como este closet, ahí tienen dos botellas de agua, acá tenemos otro espejo. Y del lado de acá pusimos nuestras maletas, la televisión y dos camas. Este igual es un closet como un poco más grande. Si algo me he dado cuenta en mis viajes, es la importancia que tiene estar conectado a internet. Pero sobre todo hacerlo de forma completamente segura. Por eso quiero aprovechar para comentarte de Soyshar, el patrocinador de este video. Soyshar es el mejor VPN que existe actualmente. Y estoy más que seguro que te será súper útil. Si no sabes lo que es, pues un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad. Sobre todo cuando estamos conectados a redes públicas, como puede ser un aeropuerto o un café. Recuerda que en estos lugares hay personas malintencionadas que pueden robar nuestros datos y toda la información de nuestros dispositivos. Además de que con Soyshar podrás conectarte a Netflix y ver el contenido que quieras aún cuando esté bloqueado en tu país. Lo mejor de todo es que al afiliarte podrás usar tu mismo usuario en todos los dispositivos. Celular, tablet o televisión. Todos a la misma vez. El servicio mensual de Soyshar cuesta 12,95 dólares. Pero presta mucha atención porque para ti tenemos un descuento oficial del 83% para que nada más pagues 2,21 euros cada mes. Y además obtengas 3 meses extras completamente gratis. Así que no sé qué estás esperando. En la descripción de este video te voy a dejar un link para que obtengas un 83% descuento y 3 meses extras completamente gratis. O incluso en la web puedes utilizar mi código CAMAYERIS. De ahora en adelante podrás disfrutar de tus series preferidas de cualquier parte del mundo y con total seguridad. Ahora sí oficialmente en las calles de Ceuta para comenzar todo nuestro recorrido. Y lo primero que sí me empieza a llamar la atención es que al encontrarse en el continente africano y tener Marruecos muy sequita. Lo notas muchísimo en los leteros y en las señalizaciones del tráfico. Hay muchas guayas que indican dónde está el punto de la frontera. Ya que muchas personas utilizan Ceuta para llegar a Marruecos. Y por otro lado me estoy dando cuenta que es una ciudad que tiene una mezcla bastante interesante. La mezcla del español y la mezcla del marroquí. Incluso hasta en el físico de las personas se puede apreciar. Me he acercado un poquito a la playa porque aquí se ve lo interesante de Ceuta. Justamente a fondo se ve dónde termina y se ve una ciudad justo atrás pero que ya no pertenece a territorio español. Se llama Efnidec y pertenece a Marruecos. Pensar que están tan cerca y a la vez tan lejos. Ceuta ha sido testigo de todo el problema que ha tenido la migración de los marroquíes hacia España. Y muchas veces utilizan esta ciudad como punto de entrada al país. Con el tema de la migración les voy a hablar más a detalles en otro video. Lo que sí te puedo decir es que la playa se ve increíble y ya después aprovecharemos para darnos un chapuzón. En realidad Ceuta ya pertenecía a España al menos 500 años antes de que Marruecos existiera como el estado que hoy conocemos. Para entender mejor hay que volver atrás en el tiempo al siglo XV. Para ese entonces Ceuta estaba controlada por varias dinastías bereberes y árabes. Y era uno de los puertos más estratégicos del mundo islámico. Hasta entonces distintos reinos islámicos habían controlado la península ibérica. Lo que es hoy España y Portugal por más de 600 años. Y justamente a finales de ese siglo los españoles y los portugueses expulsaron a los árabes de la península. Y fue conocido como la reconquista cristiana. Y se expandieron mucho más allá de sus fronteras. Quedándose España con Ceuta y con Melilla. En el territorio que después se convirtió en Marruecos había una situación muy inestable. Y es por eso que Abd al-Jabib pide ayuda a Francia. Y crean un protectorado donde España tenía control de las zonas norte y sur de Marruecos. Para ese entonces Ceuta y Melilla seguían siendo ciudades españolas. Y no es hasta el año 1956 cuando Marruecos logra finalmente su independencia. Y España seguía controlando ambas ciudades. Y es desde entonces hasta la actualidad que los musulmanes han seguido reclamando ese territorio como suyos. Creo que una de las mejores formas para conocer un lugar es a través de los mercados. Ahí además de encontrar las cosas típicas vas a encontrar lo que la gente consume. Por eso vamos a dar un breve recorrido por el Mercado Central de Abasto de acá de Ceuta. Algo que me llama la atención nada más entrar es que la forma por dentro. No sé si les recuerda un poco como a las cárceles. No sé por qué me da esa sensación. De que hubiesen cerdas por ahí y un patio principal. No sé, es un poco la sensación que me da. A primera instancia se ven también como muchos lugares completamente cerrados. Esta de aquí es la entrada y hay muchísimos negocios cerrados ahora mismo. Por ejemplo, el nombre de los mercados. Si fijas, arriba dice frutas y verduras. Pero quiero que leamos los nombres detalladamente de cada uno de los puestos que se encuentran al lado. Esta de acá se llama Frutería Amigo Hassan. Justamente al lado hay otra que se llama Frutería Abdel Malk y así. Evidentemente no son nombres típicos español, ni mucho menos el tema de los apellidos. Son más bien nombres árabes. Creo que si por algo se caracteriza la gastronomía musulmana es por los sazones. Y en este mercado se puede sentir. Tienen puestos llenos, completos de todo tipo de sazones que muchas personas vienen a comprar. Y eso huele en mercado, ¿sabes? Se siente el olor fuerte, potente de todos los popos que tienen. Por otro lado, las personas que estaban comprando no necesariamente eran musulmanas. Eran personas de acá. Y es verdad que aunque a lo mejor te cuentas personas con todas cubiertas. Logras entender cómo las culturas están tan mezcladas. Cuando personas de acá están comprando los mismos sazones para cocinar. No sé, creo que ahí es donde se ve más que nada en la gastronomía. Cómo se han funcionado las dos culturas. Para comer acá en Ceuta y queríamos probar algo típico de la gastronomía. Buscamos un lugar que se llamaba el Mentidero, pero estaba completamente lleno. Fue una buena recomendación que encontramos por internet. Y al final terminamos en un lugar que si no me equivoco se llama la Terraza de Menchu. Estuve leyendo por internet varios platillos de la gastronomía de acá de Ceuta. Primeramente probamos los pinchos, que creo que no podía faltar. Venía con una salsa de un adobo buenísimo. Estuvimos pidiendo marisco, cazón en adobo, mejillones a vapor y un sarpicado como de pulpo. Es como una ensalada de pulpo y estaba buenísimo. Y si quieren venir no se van a arrepentir. Ese que ves ahí detrás es Hércules y esas son dos columnas. Te voy a comentar que hace muchísimo tiempo las dos columnas eran, digamos, para los griegos. Donde se marcaba el fin del mundo conocido. Es decir, una columna se encontraba acá en Ceuta y la otra se encuentra en Gibraltar. De ahí para afuera no se había salido del mar Mediterráneo. Lo que se hace aún más interesante es que estas dos columnas de acá se encuentran en el escudo de la bandera de España. Y le explico por qué. España siempre ha tenido el control del estrecho de Gibraltar a lo largo del tiempo. Este es el símbolo. Pero no solo eso, encima del escudo dice Plus Ultra. Eso significa que hay más allá. Y es que se refiere a la conquista de América. Cuando los españoles llegaron y descubrieron América, es decir, ya habían salido de las puertas que marcaban el mundo conocido, habían llegado más allá. Yo quiero que tú veas qué curioso este estanco de tabaco de aquí detrás. Aunque en España, además de castellano, se hablan muchísimas más lenguas, como puede ser en catalán, como puede ser en vasco. Acá lo interesante es que, aunque se habla español castellano, si te fijas, además de en español lo tienen en otros dos idiomas, en francés y en árabe. ¿Por qué viene esto? En su momento, Marruecos era una parte de España, sobre todo del norte, y la parte sur pertenecía a Francia. Por lo que en Marruecos es bastante común encontrar a personas que hablen francés y personas que hablen árabes. Este estanco de tabaco se encuentra justamente saliendo de puerto, de donde vienen todos los turistas que ya sean que se queden aquí o sigan hacia Marruecos. Y por eso es que dice tabaco, le tabac, y en árabe, justo a debajo. Siento que este es el vivo ejemplo de cuánta influencia tiene Ceuta. Tanto Ceuta como Melilla son puertos francos. Es decir, el tema de los impuestos acá es muchísimo más relajados que otras zonas de la península. Y es por eso que les quiero comentar que acá no se paga el IVA, ese impuesto que se paga en toda España. Acá lo que se paga es el IPSI. Más bien conocido es como un tipo de impuesto que viene ligado a la importación. Es decir, como estas ciudades requieren que se le importen muchos productos del resto de la península, cuando lo llegan aquí es lo que te obligan a pagar y es casi mínimo. Este puede oscilar entre un 0.5% y un 10%. Y eso varía en dependencia de qué tipo de servicio sea. Y algo que me sorprende es que vas a poder encontrar este tipo de tiendas, que ahora está cerrada, pero dice Duty Free Ceuta. No se paga absolutamente nada de impuestos y solo tiene el precio base. Acá también otra tienda que anuncia lo mismo, Duty Free. Es decir, libre completamente de impuestos. Lo realmente curioso de todo esto es que a lo largo de la historia muchas personas han venido aquí a comprar por quitarse este tipo de impuestos. Más que nada pasaba hasta con el tabaco, que a lo mejor es un producto que dentro de la península puede llegar a ser muy caro. Y aquí como se quitan esos impuestos es mucho más barato. Hablando del tema de los precios, qué mejor ejemplo que la gasolina. Justamente detrás de mí se encuentra una gasolinera que se llama Visa. Y déjame decirte que la gasolina más cara está en 1.50 el litro. 1.50, 1.45 y 1.48 en dependencia del tipo de combustible que estés interesado. Más que nada te quiero comentar que esto en la península a día de hoy es impensable. La gasolina ha superado los 2 euros el litro. Y aquí está a 50 céntimos, un poco más barato. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar para conocer otra zona de la ciudad. Nos vamos a un mirador para ver cómo se ve todo Ceuta desde arriba. Y seguir recorriendo los lugares más importantes de esta pequeña ciudad española. Mira, te cuento que llegar hasta acá ha sido aproximadamente unos 15 minutos y ha sido un poco raro. Te quiero comentar porque he estado ya en diferentes ciudades de España y he visto cosas aquí que no he visto en ningún otro lugar. Más que nada, porque acá se encuentra el barrio del Príncipe. Que es catalogado como técnicamente uno de los barrios más peligrosos de España en general. Y está acá en Ceuta. Pero bueno, ahora venimos a un mirador y se los voy a mostrar desde arriba para que vean toda la ciudad. Quiero mostrarte que este mirador de acá recibe el nombre de Mirador de Isabel II. Acá nos dan una breve explicación del mirador y del territorio. Si nos fijamos en este mapa, ahora mismo estamos ubicados acá. Todo esto que ven es Ceuta en sí y esto ya es Marruecos. Por lo tanto, estamos muy muy cerca de la frontera con Marruecos y desde acá se ven las vistas. Quiero que vean qué loco lo que me acaba de pasar. Me acaba de llegar un mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Donde reconoce que estoy en Marruecos. Por lo cerca que estamos con la frontera. Y automáticamente me dice que en caso de emergencia consular me pudo poner en contacto con cualquiera de estos consulados. Que se encuentran en Casablanca, en Nador, en Rabat, en Tange y en Tetuán. Que son ciudades completamente marroquíes. Es increíble como aquí en territorio español reconoce como si estuviese en territorio marroquí. Apenas son 5 minutos en coche. Lo que se tarda en llegar desde el mirador hasta la valla fronteriza que separa ambos países. Desde lejos se logra ver un grupo de casitas en las montañas de fondo. Que justamente mientras más te acercas te das cuenta de que ya no pertenecen a territorio español. Lo más impactante es ver disfrutar de la playa a decenas de personas en ambos lados del muro. Sabiendo que son unos escasos metros lo que te hace estar en territorio español o en territorio marroquí. Quiero mostrarte que hemos llegado justamente al muro que divide ambos países. Del lado de allá se encuentra la playa y si te das cuenta incluso esta persona es bañándose. Y esta es exactamente la frontera. Hemos llegado a una zona que se me hace bastante peculiar. Justamente detrás de mí hay personas disfrutando de la playa. La diferencia es ese muro que ve que salen un poquito al agua. Las personas del lado de acá son españoles. Las personas del lado de allá son marroquíes. Justamente aquí se ve todo el lado de Marruecos. De todas las personas disfrutando de la playa y todas las personas que lo hacen del lado de España. Cruzar de un lado a otro te diría que no es complicado. Pero si hay un control policial en las aguas. Hay buques que están parados ahí. Buques de control. Más que nada viendo si hay algún movimiento raro de un lado o hacia otro. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y que encuentro mucha similitud con el tema de la frontera entre Marruecos y España. Al ver que Ceuta, que es territorio español, tiene mucho arraigo de la cultura musulmana y muchas cosas típicas de Marruecos. Siento que cuando el marroquín llega o el musulmán, siente que está en un lugar mucho mejor. Pero uno siente que dejó de todo su tierra porque va a encontrar aquí las mismas cosas de su país. Y siento que eso pasa en el mismo caso de Cuba y Miami. Que muchas personas cuando migran a Miami, siento que por lo menos lo que me ha contado a mi familia, encuentran cosas muy similares a lo que la vi en Cuba. En el tema de la gastronomía, en el tema de la cultura, en el tema de la gente. Y eso se evidencia muchísimo. En el caso de Ceuta no es tan así, no es tan marcado porque no es la misma cantidad de inmigrantes en ese caso. Pero siento que tienen muchísima similitud. Quiero mostrarte que justamente allá dice Marruecos y dice también Barriada, el príncipe. Si te fijas toda esa zona de ahí del fondo y hacia allá, es uno de los barrios más conflictivos y peligrosos al día de hoy de toda España. Evidentemente se puede notar mucho en las condiciones y muchos de los coches que están ahí están completamente abandonados. Y de por sí algo sumamente curioso es que el nombre de Marruecos está escrito en árabe. Pero quiero que vean cómo se ve toda la zona. Mi viaje a Ceuta ha sido de las cosas más interesantes que he hecho en el último tiempo. Una ciudad española tan influenciada por la cultura musulmana y que se encuentra en territorio africano. Venir a conocer la ciudad autónoma puede llegar a ser raro, dado que no es del todo común que habitantes de la península vengan de vacaciones. Por eso los Ceutis se emocionan muchísimo cuando alguien viene de turismo. Y son los primeros en comentarte todos los lugares que tienes que visitar. Continuando con la aventura, hemos venido a cenar a un lugar que me recomendaron muchísimo a través de Instagram. Y es la marina de acá de Ceuta. Muchos me dijeron que el atardecer es precioso. Aprovechamos para ver el atardecer en esta zona de acá. Y acá vamos a estar cenando y tomando agua. Ahora, lo que sí me sorprende muchísimo es que cuando estábamos buscando una mesa, me sorprendió que el mesero intentaba hablar español, pero no era su idioma completamente nativo. Este tipo de cosas y detalles son los que se me hacen sumamente curiosos de esta ciudad. Mira, empezamos con este tomate de acá aliñado. Y creo que acaba de llegar el plato estrella, que es los pescaditos fritos. Aquí tenemos uno variado, que es muy común también en el sur de España. El tomate está increíble y unas cervecitas. Y quiero que vean que estas son un poquito de las vistas del lugar. Después de terminar de cenar, los he traído a la playa. Y es que ahora en la noche se logra ver aún más territorio marroquí. Más que nada, por las luces en la noche, de todo el territorio que se encuentra justo afrente y de las luces alumbradas. Y bueno amigos, y hasta aquí la aventura del día de hoy. Ya cansado, agotado completamente de noche. A modo de resumen, déjenme decirle que se me hace sumamente curioso lo que vi acá en Ceuta. Más que nada, por el hecho de que sigue siendo España. Y entender cómo está tan influenciado por la cultura musulmana. Y más que nada, por los marroquíes. Siento que de los lugares que he conocido de España, este ha sido uno de los más interesantes. Por la mezcla cultural que existe tan arraigada. Pero nada, como siempre, gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, chao, chao.